ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend Y vamos a hacer una review Después de haber tenido este huevo como un día Creo en la torre, listo para reclamar Al fin tengo un tiempito como para... Como para hacer una review ¿No? Que ya no era algo No, 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 no De que como últimamente digo muy seguido Que no tengo tiempo y tal Me dijeron ahí, pero si estás en línea en Whatsapp Vale, que siempre estás en línea en Whatsapp No es que tú puedes ser el papa que estás en línea en Whatsapp Y me han dicho no, pero estás ahí en el equipo Y escribes y tal, chip Una cosa es entrar Cero coma para reclamar Los objetos de la isla y tal Y otra cosa es entrar y grabar una review de 20 minutos Por eso más o menos es por lo que no la grababa Es más o menos eso Vamos a ir juntando esto porque ya que hay esta porquería de... Ah, tirase de paso, ¿no? Que con esta cosa de los... De los ítems dobles de la isla En la cuenta chica entré recién a juntar Y me dieron 12 O sea, en vez de darme 6 hollitas Me dieron 12 Me pareció muy extraño Pero bueno, sin más dilación Nos vamos a hacer esto lo más rápido posible Bien No, esto no era Ya tiene spoiler ahí Aquí El muy cabrón me salió con un solo espacio Vamos a colocar a este muchacho A ver que tenemos Tenemos un espacio por aquí Perfecto Ahí lo podemos poner con iron de león Bien Bien, ahí Aquí tenemos al señor este A ver Al tan esperado Lo querías un montón este monstruo Vamos a ver que tal La especial está bastante chula Bueno, tengo aquí los ataques anotados En donde Aquí Y decirle, bueno, que hay varias formas de armar este monstruo Creo yo Vamos a ir viendo También Hay un asuntito Que puede que la información que hay O sea, en la wiki sea desfasada Entonces también vamos a ir Subiéndolo y viendo Qué es lo que Puta, quería ver la animación Bueno Vamos a ver la animación del segundo Joder, justo me salió un ataque Me salió la animación de la primera Bueno Tampoco hace Tampoco hace nada especial Listo Bueno, a partir de aquí empezamos a ver Vamos a subirlo A ver qué tal A ver Vamos a ir poniendo esto por aquí Como para Que me vaya dando espacio Visión muerta Extrae Este es uno de los ataques que le iba a dejar Y al final Cambié De opinión Dice Extrae el 75% de la vida máxima de un enemigo Y Nox también pierde el 75% de su vida máxima ¿Esto qué significa? Si yo tengo la vida llena No, me voy a quedar a 25 de vida No, si el enemigo tiene la vida Por debajo del 75 Lo matamos No, a mí me parece Me parecía muy bueno en un momento Ahora como que no tanto Porque este cabrón tiene 23.500 de vida O sea que va a ser muy Cualquier ataque Me va a dejar O sea, cualquier ataque que yo reciba Me va a dejar Por menos del 75% de vida Y este ataque me mataría ¿No? Entonces En su momento me pareció muy bueno Hace muchísimo daño Porque se pasa por el culo La cantidad de vida que tenga Siempre que sea menor al 75% El enemigo va a morir Pero sinceramente No me parece Ahora mismo Que me parezca O sea que sea rentable Y más Teniendo en cuenta Que voy a usar a este monstruo Para ver lo que sería La mazmorra Esta némesis No me gustaría Que se mate solo Sinceramente Por un lado Puede que esté bien Por el tema de que Los némesis De la mazmorra Van a venir OPE O sea van a venir Como es que se dice Con reliquias Y toda la hora Entonces de pronto Matarlo del tirón Pues viene bien Si viene bien Dejara mortal Provoca mucho daño Por tiniebla Tiene pocas problemas Este lo voy a poner aquí Esto copa 3 Si lo voy a poner aquí Que ya vi Que estaban hablando En el grupo De las probabilidades De que se ataque mate De un golpe y tal Vamos a ver eso Luego Guadaña en Cuba Este también Tenía muchas ganas De ponerlo Pero me parece Que no lo vi Dejando para el final Igual y todo Si tengo que cambiar Gemas para Para cambiar Los ataques En el lugar Anulación total Uno de los ataques Estrellas De este muchacho No vean Esa barra de daño No puede estar Más a tope A ver Sigamos Sigamos Que más tenemos Alma secuestrada Ataque también Considerablemente importante Nos estaría faltando Para mi gusto El Tormen Rip A ver si Acá debe salir Como a tormento De la muerte O algo así O tal vez Si todo sale Como Tormen Rip Desgarro tormentoso Es este Y sale así Acabo de darme cuenta Provo que Bueno ven Ya tenemos la primera Que en la wiki En la wiki Dice que este ataque Tiene tres turnos De cooldown Y tiene uno solo Entonces lo que vamos a hacer Es cambiarlo acá Vamos a poner ahí Así nos Así ponemos Desgarro mortal Del otro lado Y ahora vamos a hablar Un poquito De la build No Que era lo que había quitado Desgarro mortal Vamos a alimentar Hasta que salga Y ahí Hablamos un poquito De la build Joder no quiero salir Ya veo que no sale Porque tengo esta mala suerte Yo no Vamos a prender esto A ver No seas cabronete Y salime ahora Porque si no Nos vamos a poner Violentos acá Joder pero si es un ataque De categoría 2 o 3 Creo eh 2 De acá Está dejado mortal Ya me estaba asustando Bueno Entonces Vamos a terminar rápidamente De alimentarlo Antes de Meternos un poquito En la build Yo de momento La voy a dejar así Les digo Este atacante Tiene 3542 De potencia Muchísimo O sea Bueno Es bastante Para cuando salió Tal vez ahora Para el día de hoy No tanto Pero si es bastante Yo le dejo Este set de ataques Porque me parece Que es el set de ataques Es que No sé si es el set de ataques Que más daño hace Pero si es el que menos daño Me hace a mí Y este VIP no tiene Mucha vida Sinceramente Y los otros VIP tampoco No te creas que Yo lo voy a Lo voy a estar usando Con Scylla Y con Con Valiant O sea con Uther Y ninguno Tiene una cantidad Wow De vida Y no me apetece Estar matándome O estar matando A mis aliados La verdad que No Entonces ¿Qué es lo que ocurre aquí? No Vamos a ver Tormentoso Provoca Exo No sé por qué Está vibrando el móvil Si lo tengo El no molestar O no O no lo tengo El no molestar Lo tengo El no molestar Esta cosa Se pasa el no molestar Ah pero no está en silencio A ver ahí Así que están Whatsappiando a tope No Bueno ahí Tenemos desgarro Tormentoso Provoca excesivo daño especial Puede hacer sangrar al objetivo Tiene un turno de cooldown Y 33 de energía Es Un Individual de 75 Por eso Si así no nos dejo sordos Es 75 Y esto que quita un 20% No Perdón Esto quita un 10 El sagrado Bueno no dice Pero creo que es un 10 Si creo que es un 10 Así que Termina siendo un buen ataque Si lo sangramos Y aparte no hay inmunidad sangrada Pues yo creo que es un buen ataque Desgarro mortal Que no muchos se lo ponen Y por qué no se lo ponen Porque La probabilidad de matar A un enemigo Es de un 6% Y la probabilidad de matar A un jefe Por ejemplo Que da igual un jefe Es de un 2% Y usted dice Bueno Un 6% De insta kill Es muy poco Si Puede que sea muy poco Pero recuerda que Los ataques especiales Tienen 5% Y cada tanto salen Vamos Si eres yo No te salen jamás Pero cada tanto salen Entonces esto bien Podría venir Y aparte Es un individual De 60 De tipo oscuro Que es lo importante Porque si tú te pones a ver Le dejas cualquier otro ataque Te quedan todos De tipo especial Está bien Si está bien O sea Que sean de tipo especial Son como ataques neutros Por así decirlo Pero si no viene bien Tener 1 Aunque sea 1 De oscuridad Como para darle Por culo Algún enemigo de luz Creo yo que era Si no De oscuridad Ante la luz No de oscuridad Ante la piedra Perdón Para darle algún enemigo Que tenga piedra Que de hecho Si es de los vips No Si tenemos un heroine Que vamos a estar vips Contra vips Pues tenemos un shiran Que tiene un montonazo de vida Nos viene bien ¿No? Ser fuertes contra él Aparte Pues miren Tenemos Como les digo Dos individuales Que son de dos estados Y podría Yo creo que así Podría ir bien Después tenemos Armas secuestradas Mata a un aliado Ya empezamos mal Ganan el doble de daño Y el doble de vida Durante dos turnos Y gana un turno extra O sea que En teoría Luego de hacer este ataque Tendríamos Ya ganada la partida Creo yo Porque Yo creo que Teniendo un grupal De 80 No Yo creo que ya Con esto ganaríamos Obviamente No tendríamos precisión Y el grupal Podría fallar Si Podría ser Tranquilamente Así que hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Otra cosita De que obviamente Si tenemos una reliquia Que reviva No va a importar Mucho sinceramente O un monstruo Que reviva Pasa que es de los vips No hay ninguno que reviva Y nosotros vamos a estar contando Para la mazmorra Con Con puro figno Pero bueno Tenemos de este lado Anulación total Provoca que sirva daño especial A todos los enemigos Provoca daño especial A todos los aliados El daño A todos los aliados Aumenta Dependiendo de los enemigos Que queden vivos Este ataque Lo cambiaron No se cuando Porque en la wikifigura Otra cosa En la wikifigura Que el ataque Hace daño a los aliados Dependiendo De los enemigos A los que falla Cuando hace el ataque Entonces Pues lo han cambiado Y sinceramente No es No se de cuanto es Creo que es de un 25% Me parece El daño A los aliados Pero el daño Es de un 80% A los enemigos Entonces Es un arma De doble tiro Por ejemplo Para una mazmorra Para la guerra No te va a servir Por ejemplo Pero para una mazmorra Que es para lo que Lo vamos a usar nosotros O para un pvp Yo creo que sí Porque en el pvp Igual la mazmorra Si tú matas A los enemigos Y te mueres Ganas igual Porque ellos murieron primero Entonces Yo creo que viene bastante bien Por más que mata A los aliados Va a venir bastante bien Entonces Tenemos en el ataque especial Provocados en daño De tiniebla Y fatal clown Fatal cooldown De 4 4 turnos El ataque en sí Es de 60 No 45 Grupal de 45 Y muere en 4 turnos Entonces Dicho eso Vemos que en las reliquias Tenemos Una máscara Le voy a poner esta Por las dudas Tengo una máscara Que da energía Esta Tras ser golpeado El portador Gana 25 puntos de energía Se la vamos a poner Pude haberla subido de nivel Debería subirla De hecho Hasta que A ver Antes de subirla Vamos a ver Habilidades Tenemos 33 28 33 37 Es el máximo Así que vamos a subir esto Hasta que me de 37 ¿No? No sé si me explican No sé si me explican No sé si me entienden Ahí Estas no creo que No creo que la sucede La verdad Esta no la voy a usar Esta no la voy a usar Esta no la voy a usar Hasta ahí tenemos Wow Tras ser golpeado Aumentó muchísimo Tras ser golpeado El portador aumenta Así Bueno No la voy a subir tanto Porque en realidad Es solo como para probarla 48 puntos Hasta ahí tenemos 48 puntos De hecho Lo voy a sacar Porque tengo otras reliquias Que subir Joder Subió muchísimo Ahí Lo dejamos en 40 Luego la seguiré subiendo No es que quiero ir de rata Pero Tengo otras reliquias Que subir Vale Ahí está Tras ser golpeado El portador gana 40 O sea que si Tethys nos hace O a algún otro enemigo Nos hace un ataque Que nos quite toda la energía Con esto ganaríamos Aunque sea Para hacer un ataque Que obviamente No lo gastaríamos Haciendo Alma secuestrada A menos que tengamos El especial Pero si no No lo gastaríamos Haciendo alma secuestrada Porque en el siguiente turno No podríamos hacer nada Entonces No le pusimos nombre Y le voy a poner Le voy a ganar Porque tiene Bien Nox Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Es que no quiero abrirle El otro espacio Sinceramente Todavía tengo fe De que salga el descuento Antes de la mazmorra Pero no creo Que vaya a salir Sinceramente De momento Miren Aquí tenemos un runeo Que yo de toda la vida Les recomendaría Si tienen runas X Pónganle Una runa X De fuerza Y dos De velocidad grupal No Si tienen runas Más bajas Pónganle dos de fuerza Y una de velocidad grupal ¿Y por qué? Siendo que yo Siempre recomiendo Tener la mayor cantidad De daño posible Y recomiendo Dos runas de fuerza Como es que tiene Mi Alex Bond En este caso Yo les recomendaría Grupales De velocidad Porque Nos va a convenir Muchísimo Que este monstruo Ataque Segundo Por así decirlo O sea Primero el monstruo De efectos Segundo Algún otro monstruo Que pueda hacer support O otro atacante Que haga menos daño Como por ejemplo Una Zayla Teniendo en cuenta Que lo vamos a A usar de ¿Cómo es? De la mazmorra A mi me convendría Tener un ataque Que vaya primero Un atacante Que vaya primero Zayla O bueno Si tenemos un Shiroin O un Hydro Por ejemplo Vendría de lujo Como para que vaya De efectos Pero si no Zayla Que ataque primero ¿Para qué? Para que le vaya quitando Vida No la gran cantidad ¿No? Por ejemplo Con que los deje A mitad de vida O un poco menos Este ataque los mata Y con que los mate Ya me aseguro De que no me hace daño A mi Entonces Es lo que a mi me parece ¿No? Yo preferiría dejarlo Que ataque tercero Este monstruo ¿No? Por eso Lo dejamos las grupales Vale Que si se te muere También puede ser posible Entonces es como relativo ¿No? Ustedes van a ir viendo Que es lo que a ustedes Más les conviene Y realmente va a depender De los VIP que tengan Yo tengo Outer Que lo Lo cambiaré ahora Y luego Lo pondré con Una Lo tengo con dos de fuerza Y una de velocidad Y lo pondré con Una de fuerza Y dos de velocidad grupal ¿Para qué? Para potenciar a mi Zayla Le cambiaré las runas A mi Zayla Le pondré Una de velocidad Una de fuerza Y una de energía Para que quede Como mi Volta ¿No? Entonces quiero potenciar A la Zayla Para que ataque primero ¿Por qué? Porque si ataca primero Me puedo asegurar De que mi libro Minimamente De un monstruo Que puede llegar A ser el problemático Yo puedo determinar Cuál es el problemático De la partida Y aunque sea matarlo O sea Sabes que lo Atacas a Zayla Sabes que lo matas No tenés otra chance Entonces Dicho esto Y dejando Estas cosillas en clara Voy a cortar el video aquí Y voy a Hacer unos ataques A ver Vamos Hacer unos ataques Los incluyo en esto Bueno Estamos cargando aquí Me acabo de dar cuenta Que no le puso runas Pero bueno Vamos a cambiar el equipo Vamos a cambiar el equipo Eh Cambiar Y vamos a poner aquí Al Nox A ver Señorita Nox ¿Dónde es que pudo haber quedado usted? Va a estar bastante abajo Como no tiene runas Aquí tenemos al señor Nox Eh Y Creo yo que cuando entremos En un combate Me va a dar para poner las runas Pero por las dudas Che no brilla en el hábitat Que estafa No tengo sinceramente Buenas runas para ponerle No les voy a mentir Eh Le pondré esta 5 Y le pondré seguramente Bueno De momento le voy a poner esta Y luego veremos Si le abro esos espacios Ok Es que en teoría Los cruces VIP van a volver a salir Y no quiero gastar gemas Quiero ahorrar la mayor cantidad posible Por si salen ¿No? Bueno Vamos a Atacar Atacar a este Que no sé que tanto podrá hacer A ver Vamos a probar Le puse una reliquia A esta muchacha Que también quiero probar Así que si tenemos una tetis En algún momento Me va a venir bien Para probarlo Esta Cuando empieza No El báculo Cuando empieza El turno Si la energía de cualquier aliado Es inferior al 25% Otorga 40% de energía A todos los objetivos Esto pues nos puede salvar bastante De una tetis Creo yo Entonces Vamos a arrancar Con doble daño Más que nada Para ver Cuánto es que saca Ese grupal Con doble daño Sin tener que matar A ningún enemigo O sea Ningún aliado Perdón Anulación total Tenemos con una sola runa De nivel 5 Anulación total Saca 30.000 Con doble daño O sea que yo creo que Si tuviésemos Dos runas Esto podría llegar A quitar 40.000 45.000 Tranquilamente Y bueno Y vamos a ver Cuánta energía O sea Cuánto es El daño Antes de ver El daño Que nos hacemos A nosotros ¿No? Vean que De ese tipo tierra Le quitamos un montón Tenemos 33 En el individual Esto si era de 80 ¿No? De 70 Bueno en la wiki Decía que era 80 Otro detalle Y es de 70 Y aquí tenemos Este de 60 Bueno Por ver Ahora que están todos vivos Vamos a probar Que si esto me quita Mucha vida ¿No? Estoy en la mierda Porque van a atacar Ellos tres seguidos Pero bueno Nosotros le quitamos A ellos 30.000 ¿No? 30.000 a cada uno Joder A nosotros también Nos quita 30.000 Ah no Claro Es por el daño Perdón Perdón Es por el daño Sí, sí, sí Lo hice mal Lo hice mal Y me di cuenta Que lo hice mal Por lo menos Por lo menos Como para no darle Una información falsa Claro Es que definitivamente Ese ataque No conviene hacerlo Si no los vas a matar Porque Se hace daño Se hace daño Y por cada enemigo Que quede vivo Se hace aún más daño Entonces Normal, normal Fue una maravilla Fue un error Entonces Yo diría Pues esto O sea que vamos a estar Perdiendo ¿No? Aquí Vamos a cambiar Y vamos a poner Es que Alex Vogue Nos mataría del tirón No bueno Es que No vamos a ir así Porque me conviene Ir con este Por si se muere ¿No? Así lo puedo revivir Tenemos una Tetis Tenemos un Hackster No tenemos enemigos de agua Pero este cabrón Está potenciado Timerion junto con una Tetis Me la liaría bastante ¿Qué tenemos acá? Joder ese cabrón Desactiva los rasgos Bueno Esto puede ser bastante Regular Creo yo A ver Entonces Opa Esta top es Si Tiene grupales Para tirar para arriba Bueno Nos quita el turno Ese cabrón No es tanto Y de hecho Bueno Me la juego un poco en contra Porque pensaba adelantarle El turno a él Pero bueno Vamos a adelantárselo Acá a este cabrón Y Vamos a ver Con desgarro mortal ¿A quién quiero matar? Los dos tienen noqueo Así que estoy en la mierda Pero Harusami Entonces vamos a usar este Miren Con este casi lo mato Porque Harusami Tiene inmune al noqueo Y suponiendo que quiera Al Alex Bomb Puedo noquearlo Y a este no Entonces prefiero pulirme Al Harusami No Perfecto O sea prácticamente Que lo matamos Bien 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 Nos golpean Ganamos 40 de energía Perfecto 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 Nos pulimos En Harusami Y bueno A ver Porque Ha tenido una reliquia Yo digo Porque me hacen daño ¿No? Pero bueno A ver Que tenemos acá Vamos a esperar Que se desnoquee No me acuerdo Ni que hacía El lorazo Joder No voy a hacer La opción Que me metió Va Lo que vamos a hacer es Joder Casi se peca el teléfono Vamos a ver Que le podemos aplicar Aleatoriamente A este cabrón Si tenemos un poquito De suerte Y no Porque ni el ataque Impacta Bueno Por suerte El del tampoco Por suerte Es que no sé Si me doy regeneración Y luego revivo A Nox No sé si Se aplicará ¿No? Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar A ver si No creo Sinceramente No creo Pero bueno Y ahora Revivimos A este cabrón Vuelve Señor comandante Y si Fue como que Lo Lo reviví E invoqué O sea Del más allá Vino Nox Y un especial Si bueno Que carajo Esa mala suerte Que uno tiene Y para colmo Me noquea ¿No? Para colmo Me noquea Como si fuese poco Miren Cuando volvemos De la muerte La reliquia Como que se reinicia ¿No? Ustedes imaginen Ahora que estoy pensando Si tenemos Tres reliquias De Uriel O sea Somos Inmortales Porque Un enemigo O sea El enemigo Se muere Y se activa Una reliquia Del otro Del otro aliado Y reviva El que se murió Y si ese que se murió También tiene una de Uriel ¿No? Se reactiva La reliquia Y cuando se muere Otro lo va a revivir Y cuando se muere Otro lo va a revivir Yo creo que es La puta Estamos en la mía ¿Por qué cosa? Nos volvieron a matar A Nox Y no lo voy a volver O sea No tengo para volver A revivirlo Che esa idea Deja de noquearme Chabón Deja de noquearme Y el noqueo reciente Se lo pasan Por los huevos ¿Cuántos turnos Puedo estar noqueado? Increíble A ver Noqueate vos Cabrón Noqueate vos ahora Y en el moneto de la vida Creo que es el mismo Que tenía yo Yo no sé Si esto está ganable No quiero Ser un desertor Pero Mira Acabo de ver Que el báculo Opa Esto es interesante Me estafaron Con ese báculo O capaz que no Y yo lo leí mal Joder Deja de hacer ataques No se va a morir ¿No? Si le doy Está a tope Ese Captain Coperval Está a tope Vamos a ver Si te mueres ya De una puta vez Joder No va a morir ¿En serio? ¿En serio? Te tiras dos especiales Seguidos en una partida Ya está Esto está Esto está perdido Increíble Y loco Que tenía ese Captain Coperval Era el puto El puto amo El puto amo No se puede Probaron mostras Y saberes No se puede Bueno Por lo menos Me saqué la duda De que la reliquia Esta que puse Es una caca Bueno No es una caca Como tal Pero Si es una caca A ver Aquí no atacamos Ahora Alguien que me deje hacer Algo loco Porque Un enemigo fácil Por favor Estoy bajando de copas A lo loco Me merezco Siento que me merezco Un objetivo fácil Bueno Vamos a probar este Porque quiero probar algo Claro Porque ven La reliquia Dice que Al empezar el turno Si la energía De cualquier aliado Es inferior al 25% Otora 40% De energía A los objetivos Dice Yo interpreté Que era grupal Pero se ve que no Que se lo da solamente A Tetis Perdón A Demis Y es una caca La verdad Se la voy a terminar quitando Porque Demis no tiene Ningún ataque Que para los enemigos O sea que Tener energía de nuevo No es que sea La verdad Ninguna joya Bueno A ver Yo creo que De aquí Tendríamos que matar Primero A ver Es que estamos jodidos Vamos a ponernos Doble daño Aprovechando Que tiene bastante fuerza Bien Poder esto Casi que mata Dos Bueno Lo que vamos a hacer Es esto Ahí Para que este tiene No quedó individual El otro tiene No quedó grupal O sea Pueden Pueden tocarme Bastante la moral Sinceramente Bueno Estaba viendo Que la reliquia Esta puede Que si sirva Puede que si sirva Ahora que lo pienso Porque claro Si tenemos Esa máscara Que tenemos Con Nox En cualquier otro atacante Cuando nos impacte Devoladores de energía Al tener Menos del 25% De energía Le devolvería La energía De maiz Lo suficiente Como para poder Hacer doble daño Y turno extra Y a el X-Bone Por ejemplo Que es el que uso yo Que creo que también Tiene máscara Para poner Tendría también Energía Porque cuando recibe Un impacto Le da 40 energía O sea que Yo creo que Podría llegar a ser bien Tenemos aquí El especial A ver si nos Podemos ya pulir A estos Ya veo que falla ¿No? Porque No Qué poca fe Que tiene Bien Ya no puedo usar Devoradores Así que Puedo usar tropas Seguro usar las tropas Puedes usar tropas ¿No cabrona? Y sí Era opio Era opio Bueno Tenemos algún ataque Que nos limpie Los estados negativos A ver Hay cierto Que estaba noqueada Esa cabrona En relación total No mata a nadie Podemos probar esto Ya también Como para dejar Pasar el turno Voy a matar A de maiz Porque puedo revivirla Con el otro Voy a matar al otro Que es el que arra viva ¿No? La matamos A ver Como ya Cabronaza Te vas palmas allá Bien Y yo tengo O dígase de paso Que si el enemigo Al que vamos a matar Tiene evasión No lo matamos Es bueno Que lo sepan Y bueno En realidad Quería probar esto Pero me salió el especial Pero no Voy a probar esto Quiero ver cuánto daño Me hace Ahora sí A ver Si los matamos Que no los vamos a matar Porque fallamos Ah mira Lo bueno es que si no impacta Tampoco me mata a mí Eso es bueno Pero luego Luego te mato una tetis O sea que en realidad Joder No puede ser una puta Revivir en condiciones Es increíble Es increíble Vuelvo aquí cabrón Te necesito No me dejes Sala Igual La hice mal Tuve que haber revivido Tuve que haber revivido De maíz Para poder darme doble daño En El Undertaker Y hacer algo Y hacer algo Pero bueno Es increíble Este no lo podemos Noquear Me parece Qué mala suerte Dónde está el pasivo Acá Abajo de todo Y bueno La posesión Pensadilla y sangrado Estamos jodidos Es que tienen precisión Encima Cabrones Tienen precisión Vamos Ella no puede usar Vamos a tratar de no guiarlo Porque Tetis Tampoco puede usar Devoradores Así que seguimos bien Seguimos bien Salvo que me haga Atacabismal Y me congele Que con la suerte Que vengo teniendo Sería bastante posible A ver Bueno Vaya a saber Dios Por qué recargó Y ahora Ahora Si Vamos a volver A usar armas secuestradas Vamos a matar a este cabrón Total Este ataque ya se está Yendo muy largo Bien Tenemos doble vida Claro ven Esto a simple vista Suena bien Porque tú dices Doble vida Puedo usar el otro ataque Que me quitaba vida Para matar enemigos Y es que no Porque es porcentual En los ataques O sea que No sé para qué es La doble vida Sinceramente Pudo haber sido precisión Y hubiese sido mejor Porque no nos sirve de nada Tener doble vida Entonces Ahora sí Vamos Impacta por favor Bien Es que es lo mismo Los maté Y me quitó 10.000 Me quitó 12.000 Por cada uno O sea que si hay 3 enemigos Me quitaría 33.000 Y me muero O sea Me muero Bueno con la doble vida No me muero Tal vez Con la doble vida No me muero Bueno claro Debe ser esta la finalidad De la doble vida Pero si se mueren Todos mis aliados Eso sí Cualquier aliado Que tenga menos de 33.000 De vida Pues se va a morir Entonces yo no sé La verdad Como les digo Para una mazmorra Puede que si Que la ganamos igual Si nos matamos a ellos primero O si nosotros Por lo menos Quedamos vivos Con la doble vida Puede que sea bueno Pero hasta que no salga esa mazmorra Y no podamos probarlo ahí Yo no voy a decir nada Por miedo Albo tener que retractarme ¿No? El monstruo obviamente es bueno Es un monstruo pago No vino gratis No me voy a andar quejando Pero bueno Sí que podría ser Una que otra cosita Mejor diría yo Así que bueno Ya valen Hasta aquí la review De este monstruo Ya creo que vimos Todos los aspectos Y vimos por qué Le dejé yo esta build Y ya me dirán ustedes Si les parece Alguna otra build O algo Que quieran dejármelo Aquí en los comentarios Yo sé que no estoy respondiendo Muchos comentarios Uno que otro Que me parecen Urgentes Por así decirlo Pero créanme Que en algún momento Los responderé En algún momento Sepan que los leo todos Eso sí Los leo todos Pero en algún momento Trataré de responderlos Así que poco más que decirles Ya vale Un saludito Y los dejo con el panda Pando, 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 pando I got bras in the land Tienes to the lean of family Credit cards in the scammers Hittin' the leaks in the band Legacy